Puebla presenta en el Tianguis Turístico México 2023. A través de las Secretarias de Turismo, Cultura, Desarrollo Rural y Economía, así como con sus artesanías, gastronomía y danza, Puebla está presente en el Tianguis Turístico México 2023, escenario en el que resalta la vocación turística de la entidad, manifestó el gobernador Sergio Salomón. En conferencia de prensa, el mandatario señaló que Puebla está en el centro de las acciones nacionales, por lo que participa en la edición 47 de este evento, el más relevante del sector turístico del país y que se desarrolla del 26 al 29 de marzo en la Ciudad de México.